Que los proyectos se ejecutan en las comunidades en base al planteamiento de ustedes en su calidad de representante, valga redundancia, de su propia comunidad. Yo siempre he dicho, en mi calidad de alcalde, yo no voy a ir a imponer los proyectos. Que aquí se haga pavimento porque pavimento quiero, o porque aquí se haga adoquinamiento, o porque tal sector sea favorecido. Yo siempre les he dicho que tienen la autonomía y es realmente validada acá por el Consejo Municipal y ustedes son los que plantean las necesidades. Y en el caso específico de la colonia Noruega hacia Los Pintos, es decisión de la autoridad local. Vienen y plantean y nos dicen, queremos el pavimento. Se prioriza y se ejecuta. Entonces yo considero que, previo a que ustedes planteen otros proyectos, hacer el análisis correspondiente y que realmente no recaiga la responsabilidad sobre su autoridad municipal. Yo recalco, hemos venido coordinando mutuamente con ustedes sus proyectos y en muchas ocasiones les hemos hecho las observaciones por tal de que su proyecto quede lo mejor posible. Y que eso es lo que he estado resaltando en la presentación. Luego, relacionado con la contratación del tesorero. El año pasado, el año pasado estuvo Don Vicente Tuck como tesorero. Y hubo cuestionamiento también que por qué un patriciano o un chimanteco, cuando yo en campaña, había anunciado que podía ser un patricionero. La confianza, la confianza debe ser mutua. ¿Qué significa eso? Que yo hice la invitación para que algunos se acercaran con nosotros y desde un inicio ir viendo la proyección. Y sinceramente, nadie, nadie tuvo acercamiento hacia mi persona o el equipo de trabajo propuesto para la campaña electoral. Hasta después de que hayamos contratado al tesorero, empezaron a surgir las críticas, los señalamientos, que por qué, un chimanteco ahora, bueno, era patriciano, ahora vive en Chimaltenango, don Vicente. A él lo contraté o lo contratamos. Lo invitamos para que trabajara con nosotros por el desempeño, por la trayectoria que él había tenido. Y déjenme decirles, él renunció al puesto. Y no porque se estuvieran haciendo malas cosas. Este, tiene comunicación todavía con, ha dejado amigos. Tiene comunicación y ha dicho en lo que se pueda. Va a estar apoyando en alguna pequeña asesoría, pero él sí sin costo. Entonces, por eso fue que a él lo contratamos, pero él renunció. Pero a la par de él, venía trabajando el señor tesorero, don Nelson Juárez. Además, cuando él renunció, nosotros dijimos en consenso con los señores concejales y síndicos de que él continuara y se iba a evaluar el trabajo de él. Si el trabajo es positivo, que continúe. Y si no, pues también podríamos el cambio. Pero hasta hoy día ha sido positivo, de lo cual también el reflejo es que estamos administrando bien los recursos de una mejor manera.